Bueno, pasó que nos vinimos desde Antier, más de 24 horas de viaje para llegar acá a la frontera y aquí nos conseguimos con que hubo un nuevo decreto que no dejan pasar a Brasil a nadie si no tienen un permiso y ese permiso, bueno, no lo pudimos obtener, intentamos obtenerlo por todos lados y no nos respondieron, no tuvimos respuesta ¿Tenías un vuelo hoy? Sí, tengo un vuelo para hoy a las 8 de la noche que obviamente voy a perder porque no lo puedo postergar, es intransferible el boleto, no puedo hacer nada y pierdo mi vuelo y no sé qué voy a hacer Dalila, bueno, vamos a contarle a la gente porque nosotros también vinimos con ustedes hasta acá para interiorizarnos vos decías que familias, amigas o familiares vinieron unos días antes y pudieron salir de Argentina y entrar sin problema a Brasil Sí, sí, de hecho yo tengo muchos grupos de venezolanos acá de Argentina que querían regresarse bien fuera por Vuelta a la Patria que es el plan de Venezuela o bien fuera por sus propios medios y ya varias personas pues se han venido y han pasado por acá ellos han pasado por aquí porque si ellos no hubiesen pasado yo no vengo pues a perder mi tiempo ellos han pasado por acá y les han permitido el ingreso a Brasil con su boleto en mano y con su prueba del COVID y ahora yo llego desde ayer y no pasó, no, no puede salir, no puede salir, no puede salir Claro, y digamos entonces esto también, que nosotros también nos enteramos que hace 5 días Jair Bolsonaro sacó un nuevo decreto donde ahora no pueden ingresar Claro, por eso eso nos tomó de sorpresa, sí, porque qué íbamos a saber nosotros que había un nuevo decreto no somos adivinos, o sea, es como una mala administración de informaciones porque si allá a Buenos Aires llega, hay un nuevo decreto y no pueden pasarnos, nos lanzamos ese viaje para acá y vemos cómo hacemos pero ya hoy, hoy que ya tengo mi tarjeta de embarque, ya yo no puedo cambiar nada, no puedo hacer nada Dalila, ¿y ustedes por qué estaban en Buenos Aires? ¿Cómo fue la historia de ustedes que de Buenos Aires vienen acá? ¿Ustedes por qué estaban en Buenos Aires? porque nos vinimos de Venezuela a buscar un mejor futuro acá en Argentina, pero acá las cosas también están terribles Entonces ahora quieren regresar Es mejor estar allá con la familia, con los hijos, en su casa, en su país de uno que estar aquí, donde uno no conocía a nadie, donde estaba la deriva y costó mucho, ¿sabes? Bueno, y ahora estamos con un remisero amigo que les consiguió un lugar para quedarse lo que hablábamos con él es que él dijo, bueno, van a tratar de pagar un mes y en ese transcurso de este tiempo, ver cómo hacen para poder volver a su país Pero en un mes no se va a reunir esa plata Yo gasté 60 mil pesos, usted no me lo está preguntando 60 mil pesos que me costó 6 meses para poder reunirlo para costear un pasaje para irme a mi país ¿Y de dónde yo saco 60 mil pesos en un mes? ¡Oh! Pero Dalila, ¿y ahora qué piensa hacer? Porque ahora necesita la ayuda de todos Tengo que devolverme a Buenos Aires, porque qué hago un fos de Iguazú Aquí no voy a hacer nada Y devolverme allá a Buenos Aires y hablar con la señora donde vivía, Quilada, pues ¿Y con quién está acá, Dalila? Vimos un grupo familiar ahí Sí, tranquila, tranquila Seis mujeres, la abuela, las dos nenas, mi hermana Jormaila y una compañera Y todos ellos volvían con ustedes Sí, todos, nos íbamos juntos, venimos juntos de Buenos Aires Nos íbamos todos juntos, pero nos agarró esta sorpresa Y nos íbamos todos Y nos íbamos todos